El valor de mis hojas y de mis raíces me hacen sentir una selga Mientras Lukaku me hace un bukaque porque quedo afuera la belga En mi país a los jóvenes seguro que manifestarse en la plaza ya les cuelga Generante cuelgan en la plaza si haces una huelga Tu latencia es empírica, mi existencia es onírica Por eso conservo paciencia, canto mis vivencias en nombre de ciencias políticas Con líricas, frases que cuentan con bases y en bases son míticas Es la envidia que está hablando sobre todo cuando me llueven con críticas La FIFA es corrupta si al campo diviaras tu concentración Ni ciego quedaras aunque en tu cara te pongan un capo de concentración Los de leschumán no importan menos que el fútbol porque solo funciona la pasión Por eso tu mente se tara y el mundo se para por una transmisión en la televisión ¿Cómo me van a decir que no puedo captar su atención? Aunque no tenga muelas tengo juicio, mi ley no tiene atracción Suelto datos y con ello sugiero a toda esta gente una reflexión Fueron los zurdos los que lograron que Argentina en el mundo saliera campeón Y en el desierto que tiene desierto cae construir estadios Hubo miles de muertos pero los expertos no saben dónde está Dios Infantino vendió la pelota y al oje que se las dio Es momento que con argumentos le hagamos a este deporte el adiós Uff, político es todo, aff Se organizan mundiales mientras los gobiernos hacen robos Y solo escuchamos la versión de caperucita sobre el lobo Tendrás la verdad cegada, acotada pa' soltar mamades cuando quieras discutir sobre el tema Anome si yo te digo rajada acabo Tus lágrimas por mis declaraciones aquí duermen Yo traje mensajes y mato con datos, relato, decime a mi Telmex Vido que es entre líneas y quedas tirado en el campo te veo a ti perder Mis verdades son goles y espero respuestas haciendo orejas de Riquelmex Brasil era favorito, la potencia caló rivales a terra Y en medio del mundial se fueron con una copa, con la Copa Airlines Le hicieron acrobacia a Croacia pero no aprendieron que no gana quien erra Partido más importante estuvo este país como gana la guerra Muchas cosas sacaré y aclararé Mi boca filosa en verso prosa te destroza como boca de yacaré El tornado Alonso fue la calle Pou, en esta comparación acabaré Más lindo, más joven pero se sacó cartel con todo lo que había hecho Tabárez Vieron lo que pasa cuando andan subestimando a los latinoamericanos Dame mi ano, no nos creyeron ni hicimos que recen como anglicanos Que vaticano, devuelvan la copa a los africanos Porque en Francia un negro no lo tratan como humano Y si detaca en el fútbol seguro estrecha su mano Cambiaron el Max y Boku por Messi y Goku Eso fue un quiebre, no hay nada que impida en esta vida Que el pueblo argentino celebre Inventaron una enfermedad, de gamello era la fiebre Si la tortuga no alcanzó a la pulga ¿Cómo iba a alcanzar a la liebre? Esta es una base carcelera pero yo tengo la clase Les complace mi manera si saben que esta improvisa Deprisa que la brisa este la espera Avisa en mi carrera ya me dijo pisa y acelera Y hoy voy a tirar lo que yo espero Si al rimar, si al modular, si al final no me entendieron Me da igual yo soy sincero Vos rapeas sobre el dinero, yo rapeo en realidad En verdad, porque yo quiero Cuando ya quiero venir a jugar Hijo de puta no puedo parar Es que le pego a la base, yo tengo la clase Que cuando ya sueno en la instrumental Si suena letal, si soy animal Por eso me dicen, hola que tal Me subo la bici, tu mente está crisis Te pego en mil vueltas y subo el pedal Es que yo sigo rimando, ustedes hablando Y todos me chupan un huevo Sigo intentando y yo sigo avanzando Si algo no me gusta siempre lo renuevo Encima la gente que esta criticando lo hace Porque yo derrumbo su huevo Aunque sean negros tarados Se quedan parados igual ¡Feliz año nuevo!